Con la rueda de prensa del entrenador local, Moncho Fernández, que realizará primero una valoración del partido y después queda abierta a vuestras preguntas. Buenas tardes. Bueno, yo creo que defensivamente hemos estado bastante mal todo el partido, tanto desde el punto de vista táctico como desde el punto de vista técnico. Entonces se demostró en el primer cuarto, donde yo creo que en algunas acciones, la verdad que por acierto rival, pero que no estuvimos nada bien en el aspecto defensivo, con lo cual estábamos sacando el fondo prácticamente cada vez y nos impidió coger ritmo. Creo que fue algo que solucionamos conforme iba avanzando el segundo cuarto y lo cierto es que ese triple sobre la bocina fue un puñal, porque te podías ir a seis y nos fuimos nada abajo. El tercer cuarto, quizás defensivamente fue nuestro mejor cuarto, pero ofensivamente fue de lo peor. Empezamos fallando prácticamente tres bandejas consecutivas, que hacía que todos los esfuerzos por recortar la ventaja no fueran fructíferos. Y llegamos al último cuarto con esa distancia que en el momento que se alargó a 14-15 puntos, que ya vimos que era muy complicado volver, bueno, yo creo que nos pesó y creo que no merecimos haber acabado 22 abajo, pero así fue. ¿Preguntas? Buenas tardes, Moncho. La primera pregunta que quería hacerte es que al final creo que el equipo se va al descanso con buenos porcentajes en el aspecto defensivo, pero al final Valencia incluso mejora esos porcentajes. Entonces es un poco, al final, esos detalles que comentabas como ese triple en el segundo cuarto, incluso cuando estabais a tres en el tercero que remonta, es un poco la diferente decisión un poquito en los equipos de Bologna, que tenemos que tener esa capacidad de separarse otra vez. Sí, hombre, ellos meten ganastas de mucha calidad, no hay ganastas de Jones, de Ogeleje, que están bien defendidas, en triple de Davis están bien defendidos, pero los meten porque son muy buenos, pero yo creo que nos falta un poquito de picardía, de mala leche, algún mismatch que no gastas la falta, llegamos con una falta al final del tercer cuarto, pudiendo haberlas gastado en los unos contra unos, por ejemplo. En situaciones de este tipo es cierto que ellos han tenido mucho mérito en muchas acciones, pero nosotros yo creo que pudimos haber hecho un poco más y además lo que no te puede pasar factura, y menos en esta situación en la que estamos, es el venir de abajo cuando hay que seguir luchando y peleando, porque es muy importante. Después también quería preguntarte, en relación a la decisión del equipo que estuvo hoy, que al final hizo la convocatoria, Coglia, etc., un poco si lo que buscabas era igualar ese físico del que nos hablaste en la previa con Valencia. Bueno, pues ellos juegan muchas veces con dos cincos, como sabéis, o con cuatro, bueno, pues por ahí era la idea, pero un poco es lo que va a ser de aquí al final de temporada, el equipo tiene 14 profesionales y lo que va a marcar las convocatorias, pues será la salud, la reglamentación y el estado de forma, y eso es lo que vamos a hacer en cada partido. Y la última que tenía yo, es un poco, que sabéis un poco lo que fue el resultado del partido, un poco el sentimiento a Cassius, un poquito como lo vivisteis desde vuestro banquillo. Bueno, pues era lógico que el público lo aplaudiera, Cassius ha estado aquí tres temporadas, ha dado muchas alegrías, es un jugador muy querido, y bueno, pues es bonito ver como le reconocen a uno el trabajo y la dedicación, yo creo que es una pregunta más para Cassius, nosotros muy felices de verlo siempre, lógicamente. Buenas tardes, Moncho. Buenas tardes. No jugó Maricola, es el que en Tirona, de esas situaciones que tienes que hacer, Descartes, ¿cómo valoras hoy un poco su partido? Muy especialmente, en cierto momento, tuvo finalizaciones bastante precisas y bastante rápidas. Pues hubo situaciones donde pudimos encontrar las ventajas que nos da, pues su juego de poste bajo, la pena fue ese uno de cuatro, en tiros libres, porque ibas a la ventaja y las faltas hicieron que no los anotara, entonces al final la ventaja se queda en una desventaja. Pero bueno, Maricola es un jugador muy inteligente y que aporta las dos posiciones y bueno, que intenta hacer lo mejor posible siempre, claro. A la hora de hacer los Descartes, evidentemente, prima la decisión técnico-táctica y física, pero si por otro lado también, a la hora de realizarlos, ¿también analizas un poco la gestión grupada para mantener a todos activos y a todos en ese tipo competible? Pues lo que le decía a tu compañero, es la decisión era marcada por reglamento, es decir, siempre tiene que haber un número de cupos, no puede haber más de dos extranjeros, y la salud, ¿no?, fundamental, y el estado de forma. Y te vuelvo a repetir lo que le dije a él, son 14 jugadores, como en casi todas las plantillas de Liga Andesa ahora mismo, y bueno, pues iremos buscando aquello que entendamos mejor para cada partido. Y por otro lado, hoy ha debutado Pablo Arvindey, además Canterano, Santiago, ¿por qué lo eliges a él y cómo valorase su actuación, su recaptuación, pero con dos rebotes ofensivos? Pues vamos para orden, ¿no? Sí, lo elijo a él porque la reglamentación nos permite escogerlo a él, o también podría haber escogido a otro, pero es un jugador que lleva en dinámica del primer equipo desde pretemporada, ojalá hubiera debutado con otro resultado, claro, hubiera sido lo ideal, pero bueno, es lo que digo siempre, que he debutado en Canterano, cuando llegamos aquí no había nada, ni nadie en la cantera, y hoy en día hay jugadores que pueden salir y participar y ayudarnos, como nos ayudan, porque son claves en el día a día. Respecto a los dos rebotes ataque, pues es Pablo, es un jugador muy agresivo, muy peleón y que da igual a quién tenga enfrente, fue a la hora las dos veces, las dos veces lo consiguió, me alegro que salga la estadística, más que solo por los minutos o el minuto y medio disputado, sino por esos rebotes que ha peleado. Y por último, Álex, con el que llevas enfrentando varios años, bastantes años, Álex Muguru, dijo que quería hacer un guillado laboral, que lleváis muchos años al máximo nivel y que está convencido de que saldréis de esa situación, que sois expertos, tanto tú como el resto del cuerpo técnico, en salir de esa situación. ¿Qué significa para un compañero de profesión y un homólogo suyo y a esto publicado? Pues agradecérselo, lógicamente, agradecérselo, está claro, ya que no puedo decir otra cosa y bueno, pues sí tenemos experiencia en salir de esta situación, sabemos lo que tenemos que hacer, pelear y vamos a seguir haciéndolo. Buenas, Moncho, yo te quería preguntar sobre la gestión del grupo, ¿cómo tratas de levantar la moral a un equipo que aunque da la cara todos los fines de semana no alcanza a llegar a esa victoria? Sí, bueno, pues tenemos que lograrlo entre todos, porque tenemos que ser conscientes de quiénes somos, a quién representamos, a una organización, un club, una ciudad, el sentimiento de mucha gente, al margen de que podría aludir solo a la profesionalidad, tenemos que ser profesionales y dar lo mejor por aquellos que, pero no es así, no solo es eso, yo creo que es una tarea de todo, y ser conscientes de que la gente viene aquí, que nos apoya, e intentar encontrar tanto en el colectivo como individualmente pues la fuerza necesaria para sacarlo adelante, yo creo que es una tarea de todos y en eso trabajamos. Mira, aunque ya se comentó lo de Blasevich de cuatro, pues no es la primera vez que lo veo, quiero decir que no es solo porque hoy hubiera sido un descarte, a mí particularmente me gusta, y hoy vi un quinteto con Gustavo y él, con Tigma de tres, Mendoza de dos y estilo de nex, que parece un quinteto que yo había visto más sólido, de hecho se pusieron a tres, y yo creo que fue cuando el club tuvo que pedir que nos tuvimos muertos, ahí casi, muy rápido. ¿Encontraste un quinteto? Bueno, lo del quinteto en baloncesto sabes que es algo coyuntural, y algo que no tiene la importancia de otros deportes, pero bueno, el quinteto está en los jugadores que han jugado más minutos, al final ese es el quinteto, los que disputan más minutos. Lo bueno que tiene el equipo es Polivalencia, como bien dices, Marek ya ha jugado muchas ocasiones con Artén, no es hoy el primer día que lo hace, igual que han jugado los dos escoltas juntos. Bueno, el equipo, los jugadores tienen capacidad, lo que pasa es que ahora, lógicamente con la llegada de dos nuevos jugadores hay que introducirlos, porque estamos en el momento que estamos, y trabajamos para eso, pero yo creo que como entrenadores debemos explotar la capacidad que tienen los jugadores de jugar en diferentes puestos. ¿Más preguntas? Muchas gracias, concluimos, rueda de prensa 12, muchas gracias. Gracias, hermano. A vosotros.